¡Suscríbete al canal! Pero voy a mirar a ver que tan difícil es esta situación Porque si estoy ya por acá justo Pero voy a ver si es muy difícil Le pido ayuda, si no, dejamos así No hace falta, pero lo llamo Ah bueno, listo ¡Santino! Véngase ya mismo para donde le voy a enviar la ubicación Mano, pero dígame ¿Voy cómo? ¿Voy modo Mortal Kombat? Véngase, mano No, necesito que se venga Que se venga campesino Sombrero, ropa, es para la finca Que estamos viendo un trabajito Necesito que me venga ya que necesito cosechar unas cosas Que necesitamos surtir el negocio Perfecto, voy allá Me le voy a robar el bastón al abuelo, mano Pero no me lo metan en el culo Chao pues Qué putas, no pensé que me fuera a llamar tan rápido, ¿eh? ¿Para qué soy bueno, Rosa? Para tener un beso ¿Un beso? Sí Bueno, pues la verdad estoy de muy buen humor, ¿eh? ¿Con lengua? Sí, con lengua, por favor Qué rico No, qué huevaputa traje tan nefasto, papá Mi camioneta, ¿la chupó el diablo? Ah, huevaputa vida ¿Un carro rápido? No, es que si luego llevo el carro rápido Me anotan la placa No, este está, este está bien A este sí le pueden Puta, revisar hasta el maletero ¡Su puta madre! No, 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 no No, dime que estás bien, bro Hermano, ¿estás bien? No, ¿dónde estás? Ay, papá, es que está mi familia aquí Tío Elkin Ah, mi amor No le, no le ha dado Venga, espere, espere Ya le digo, Santino Tío Elkin ¿Cómo le va, mano? Mi amor, ahí leí dos Y eso por lo general te va dando Uy, viene un carro ahí atrás Hace hueso, pues Venga, escúchame, necesito Deja Déjame, lo vi cruzando por allá Y creo que me viene siguiendo, tío Vea, tiene ahí Tío Santino, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Esto qué es, tío? Tomate, tomate Sibillita de tomate Para la finca Necesitamos Necesitamos producticos nuevos Para poder llevar al Es tomate Es tomate especial Es tomate especial Para el restaurante, hombre Para las hamburguesas Para las hamburguesas Para las arepas No, para la bandeja paisa Con la churita Para los aliños Siempre, siempre, pues Siempre he puesto mate, hombre Ahí leí regadera Y leí todo No hay algo que le dé ahí La semillita a usar Y le dé A ver ¿Cuántos llevan, muchachos? ¿Cuántos tomates llevan? Apá, qué miedo, ¿no? 30 Yo llevo... 27 ¿Tú cuántos llevan, mi amor? Solo le doy a usar Escucho sirenas Ay, no, se fue Se fue para la izquierda ¡Uy, gorra! ¡Cagué, hijo de puta! Mano, usted aquí Le deja cultivar tomate En el norte Mano, pero estamos Muy bien Interperio, tío El Kim No, no me preocupes Trabae, trabae Listo, entonces Vea, allá están Los familiares Por si acaso Sí, sí, allá está La familia Allí nos sentamos En el piso A hablar con ellos Bueno, yo con ti Más corre Me escondo, ¿eh? Entonces, ¿cómo le doy a tu usar? Ay, no sembrar Sí, sí, sí A la semillita Y luego la empieza a regar ¿Sabe cómo me salen Estos tomates bonitos? Para mí, ¿cómo estás? Si la sembras con amor Y te salen Bien bellos O sea, es que yo creo Que podríamos Siembren la última Y cuando recojan Déjenla Listo Vamos a ir No vuelvan a sembrar Cuando siembren la última Vamos a ir más al fondo Que hay menos ruido, ¿eh? Ok Así que aquí Pasas a vía principal Yo, El Kim Y usted trajo a su esposa Acá a plantar tomate Sí, me traje a mi mujer A plantar tomate A ella le gusta el monte A ella le gusta Que la monten, ¿eh? Caballo y eso Yo la monto No, pues Hay que ayudar a la montada Reina Porque se cae Solo ¿A montar? ¿Qué coño? El caballo El caballo Ah, sí, eso sí Claro, ¿y cómo no? ¿Sabes cómo me monta el caballo Y no le ayudo la tumba? Ven, siempre es más ahí Cuando acabe la última Vamos allá atrás Vengan Tío, me dio tres tomates Tío, me dio tres tomates Una semilla Está bien ¿Ustedes imaginan? Yo con overol y todo tatuado Aparezco aquí el diablo Pero campesino Ya me meten un solo pepazo En la frente Ah, no, me estoy muriendo de hambre Nada más Te quedaste un rato Papá Ah, que me da semillas de coca Estos carros Están muy a la intemperie Jesucristo ¿Y tú cómo te llamas, señorita? Eh, yo me llamo Katy ¿Y tú? ¿Katy? ¿Katy Vipi? ¿Cómo que 24? ¿No llevaba 30 horas? Sí, Katy, Katy No, tenía tres ¿Katy? ¿Katy Belkin? ¿Mande, mande? ¿Cómo que le gustan mucho Las que empiezan por Kat, no? Oye, hermano Sí, me encanta Esta mujer metida es loco Venga, yo le doy, venga Pero, pero No, una larga historia Es que Sí, algo es un hijo Que le recordaba a alguien Que se empezaba por recuperar No, pero esta mujer Me tiene loco y enamorada Y pues, puta Para que se Yo con usted me caso, mi amor Yo nunca lo había visto A él tan enamorado, eh ¿Katy? Nunca ¿Usted me había visto Así, traiendo a la mujer Al trabajo y eso? No, tío Belkin La primera vez Me tiene loco Es que mira Es hermosa, hermano Es que hermosa Mano, si ahorita Tenía un montón Y pide De un momento a otro Empezó pues con la huevona No, no, ya se me acabaron Yo tampoco tengo Pía, pía ya Pía ya Muy buen hombre, eh Tío Belkin me ayudó A superar el cáncer La verdad Sí, yo lo ayudé Yo le pagué las quimioterapias ¿Quién tiene semilla? ¿Quién le colaboró? ¿Semilla? Yo tengo es tomate, hermano Si tiene más de una semilla De tomate Denle a él una Para que plante también No, pero ya no hay más, eh Siente por ahí Ahorita sale Uy, pero esto es muy fácil, ¿no? Damos mucho tomate Para volver a surtir el negocio ¿Y cebollas también sembramos? Cebollamos más tarde, mi reina Santino, ¿cuántos tienes tú, Santino? Yo, 14 ¿Cuánto? 14 14 tomaticos Acerca, acerque ¿Y tú cuántos tienes? Llego 42 tomates Ya tengo 17 tomates Pero esos tomates son raros Marcel, él tiene un cerdo ¿Cómo iba a traer a la vieja? Mi amor, pero no diga nada Que ese es el secreto de la casa Nadie Es como revelar la receta de Coca-Cola Eso es el secreto de nosotros Para que sepa tan bueno Ah, ok Aquí, aquí Estos son tomates especiales Especiales Vea, pues Primera vez que los veo Pues toca probarlo Sí, no, Katy No, y es mejor no decir nada Porque aquí el fertilizante Que usamos es especial ¿Sí o no, tío Elki? Sí, no, todo ¿Usted cómo cree que van a crecer en rápido? Nacho, yo voy a trabajar en el restaurante Como voy a decir el secreto de la casa Mi loca ¿Va a trabajar en el restaurante? Mano, le voy a dar trabajo Sí Pero te enteraste ¿Qué, tío Elki? Me dijo que me iba a hacer el dinero Le voy a dar trabajo Pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la última política Que pusimos en el negocio, Santinos? Mano, sí Lo de que no podíamos contratar chicas Que tuvieran novio Porque la otra vez nos pasó eso De que iban muy celosos Y eso ahí hacen escándalo Y shows Y tienes que novio, hermano Pero la estoy pensando todavía Para contratar Ah, tenía novio ¿Querrá decirte? Dice que tiene Pero no sé si lo está dejando Mi amor Pero es que yo no puedo cambiar las políticas Vamos a ver qué se puede hacer Ah, bueno Vamos a ver entonces Ahora, porque donde llegue el novio suyo Ahí hacernos un escándalo ¿Qué? Ah, pues más fertilizante tenemos En los cultivos Mano, cuando falte un minuto Para la grúa Me dicen Pues de puta Que estoy padre Y a que me llene el carne Azulito ¿Qué pasa, pa? Bueno No hay más tomatico Para plantar No tienen más Ay, pues de puta ¿Quién tiene varios? Ya que nos vamos a quedar Sin tomate Ya estoy plantando A ver Cuéntame, ¿qué? ¿Qué le iba a preguntar? ¿Se me acabaron? Cuando lo recoge Te da semilla, eh Cuando lo recoge Te da semilla Sí, pero hay veces Ey Ey, qué putas ¿Por qué me puso el mismo tuyo, bro? Yo había plantado uno Cuidado, eh Quizás no tienen que estar tan cerca, eh No nos podemos estar tan cerca, bro Tanto esas y todos los paso Mira, si recogemos a la vez Me dice si a ti te da Mira, ya me dio, me dio, me dio Me dio uno A mí no me dio una mierda, bro Ahora voy a plantarle una No hagan tan cerca, no hagan tan cerca Venga, tío Belkin ¿Usted no tiene por ahí Un contacto especial Que venda semillitas del emitaño? Mano, sí Sí tengo Pero las cagué No las pedí ahora Y ya para ir a joderlo con eso No me gusta, eh Sí, está feo, eh ¿Qué será para el otro día, mano? Mano, ¿por qué no puedo plantar, coño? Es que me encanta sembrar tomates ¿Verdad? A mí me sale como que tengo una planta por aquí sembrada, eh Está bonito cuando crece, mira Mira, mira nomás como crece, mira ¿Te gusta cuando crece? Sí, está bonito, mira, mira ¿Te gusta cuando está pequeña y luego que crece? Claro Pásame la estomata Ay, tío Belkin Mano, qué mujer tan hermosa Muy afortunada ¿Verdad cómo crece la semilla mía? Está mal Tiene más semillas A ver, plantela A ver cómo crece Sí, sí, plantela Plantela A ver cómo crece Ah, no, pero mira que eso le va dando más semillas Siempre más Mano, yo no puedo sembrar porque ¿Ustedes ven alguna planta en algún lado? No Yo no Que no sea esa A mí no me deja sembrar Porque hay como una planta que Puse y se jodió, eh Espera, ya vengo Voy a reiniciar cada vez Unos momentos después Mano, nos cogieron Nos cogieron ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Estoy, yo estoy sombrando tomates Nos cogieron, loco Sombrando tomates Sombrando tomatitos ¿Cómo están, señores? ¿Todo bien? Sombrando tomatitos 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 ¿Qué están haciendo, caballeros? No, aquí estoy tomando tomate Nada, por aquí en la finca, hermano Que tenemos que surtir el restaurante Tomate y cebolla y lechuga y eso Para la hamburguesa y las comidas A ver, dame una lechuga ¿Tiene una lechuguita? No, 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 pero, carajo Pues justo ya las tenemos plantadas Ahí, pues, ahí Ahí puede probarlas Falta crecer La mía es la de la finca La rojita y ya nada más Mire, cuando caballeros Mire, para no hacerlo muy largo Esta es una zona donde ¿Cómo se lo podría explicar? Varias personas Varias personas Ahorita vinieron amenazanos Exacto Entonces, mire Como una zona de alto peligro Ok Este, tenemos que proceder A revisar de una forma rápida Para ver que todo esté bien Y nos estén haciendo un acto ilegal, ¿ok? No, hombre ¿Qué ocurre por acá? Por Dios No, venga Ya me falta hermano Pues nosotros nos retiramos Pero, pues, ahí me dijeron Ahí está la finca Hay que trabajar Y pues, no tenemos que trabajar No se me retiran de la zona Señorita Quise irme, por favor Valió pepino, brother Eh, ¿se puede quedar quieta, por favor? Ah, sí Disculpe, señorita Perdóname A un gusto Elkin, corre A ver, caballero Elkin, váyase Haceme las manitas, por favor Vaya, Elkin Ese taladro Soga ¿Cómo? ¿Cómo así? Se fue De este lado, caballero, por favor No, 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 no Aquí está bien A ver, házeme las manitas otra vez No se me voltean No, hombre, jefe Mi tío me dijo Que eran tomates, apa Ah, mira Caballero, caballero Mira Compañero Quiero una explicación Venga, pues ya que estamos aquí solos La verdad Una explicación Dame una explicación Para lo que tienes en la bolsa A ver, la verdad Me quitaron mis tomates Y bastante que me costó cosecharlo La verdad no eran tomates, caballero Ya, ya, como puede darse cuenta ¿Qué era? ¿Qué era? Estábamos aquí cultivando aquí unas hojitas Pero es la primera vez que lo hacemos La verdad Solo queríamos experimentar, pues Pero pues nosotros no nos metemos con nadie No queremos problemas con nadie No Somos gente buena Pues nada Miren, caballero Señorita La verdad No Lo voy a hacer bien sincero La neta Si me cuentan la verdad Si me cuentan la verdad Y cooperan No le No le doy muchas detencias Si quieren Se escapó del tío Pues mi verdad es eso Está sembrado tomatito Sí, o sea Me entero que no son tomates Me dijeron que eran tomates Porque me dijeron que eran tomates Es que ella es muy inocente Llegó ella a la ciudad también No, hombre, hermano Mire, ella no tiene nada que ver, la verdad Aquí lo que pasa es que Mi tío pues también me trajo a sembrar Y pues cuando me di cuenta ¿Cómo se llama ese tío? Mi tío Mi tío Alberto El que Bueno Estaba aquí, ¿eh? A ver Compañero ¿Dónde? Adivina que también le encontré lo mismo A mi compadre de aquí de gorro Ok, entonces Venga, se paracan por los dos Díganme que el quien se escapó Pero no me va a hacer nada, ¿cierto? Al chavo de Sombrerito Como Chile o Verón Se le encontró también Eh, señorita Díganme, señorita No me va a hacer nada, ¿cierto? Porque yo no sabía que solo eran tomates A mí me dijeron que eran tomates Eh, lo que usted traía de coca... ¿Qué le encontraste? ¿Cocaína o qué era? Son hojas de cocaína Sí, vamos a traer al deparo por acá A ver Lázame, quité, caballero Álzame la manita de nuevo Ok, hay que llevarlos a comisaría, alien Hay que esposarlos Señorita, una disculpa Para pasar a esposarlos Pero, 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 ¿por qué? Tranquila, tranquila No, no, no pasa nada, ¿eh? Quédate tranquila Sí, tranquila, no pasa nada Ustedes nada más compadre Bueno, esposa al caballero Y además le pongo brindas Para que susurra solito Ay, loco ¿Qué pasó, oficiales? Me llamaron de atrás Que estaba aquí en problema Con los trabajadores de la finca Sí, señor No sé por qué procedió a irse Si nadie se le... No se notificó que se fuera Me dijeron que si ese vehículo era el mío Que iban a ir a revisar el vehículo Y fui al vehículo Pues me dijeron que iban a ir a revisar el vehículo Yo no lo estoy trabajando aquí Para mí me contrataron Mira, hay que trabajo en una finca Y quiero sembrar tomates Yo vine a sembrar tomates Y... Venga, para acá Lo voy a revisar Alta el abrazo, por favor ¿Seguro que son tomates? A mí me dijeron que eran tomates No, pues yo sí me di cuenta Que era otra cosa Pero pues yo no sé Pero ¿por qué no me dijiste? Me pensé ir A ver, es que tú Tú no estás familiarizada con esa hoja Yo la verdad Trabajé de chiquito en Granja Yo conozco muy bien eso Pero a ver Es que la hoja de coca Se usa a veces medicinal No está ni procesada La maleta no la tengo en el suelo ¿Cómo que no planta medicinal? Sí ¿Te masticas? Pero si es medicinal No es ilegal, ¿no? No, así es Así no es ¿Y por qué te tienen esposa Entonces? Bueno, es cosa de la vida No te van a hacer nada ¿Cierto? No Bueno Y a él No le van a hacer nada Tampoco, ¿cierto? A él, bueno De pronto Un masaje en las piernas En la cárcel Pero Yo lo cuido Yo lo cuido Pero ¿cómo que es la cárcel? ¿Y si es que me quedo acá sola? Con los caballeros aquí uniformados Decentes Ellos no van a cuidar Sí Pero me da miedo No quiero Es que se le doy miedo ¿Por qué le doy miedo? Porque, no sé Tienen como una vibra Que me impida Es que Lo siento señorita Tiene más que tener Tener esa vibra Si no Pues sí, pero No le haga daño Y ya Es lo único que Se está portando bien No le puedo hacer daño Al caballero ¿Y cuánto tiempo Lo van a tener ahí encerrado? ¿Y te dan comida? Pues mire Si me coopera Muy bien Los dos Le puedo reducir la sentencia Si son cooperadores Si no Me dicen la verdad ¿Cómo es que Consigieron esa soja? No puedo No puedo hacer nada Por ustedes Y es una multa muy alta ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Por qué se tienen que meter Y ahora? ¿Qué es lo loco? Ay, ahora toca improvisar todo ¿Qué putas? Ahorita nada más Que venga mi compañera Para subirla, ¿vale? Bueno, mi compañera Para que Porque nosotros no podemos Que también me van a llevar a mí Sí ¿A mí por qué? Porque también se la encontró Pero que yo no sabía nada Yo soy inocente Es que ese no es el problema ¿Y cuál es el problema? Sigue siendo Partícipe Ah, pues no Yo digo lo que sé Y ya Ok Corre, Cate Yo soy nueva Sí Llegué ayer a la ciudad Sí No se preocupe ¿Ni están comida, agua Los dos? No, yo tengo comida Ahora sí Vale Mi hermano Llegaron como 30 patrullas Diablo loco ¿Qué estará diciendo el King? Ay, ¿por qué se me tiran? ¿Cómo se llama caballero? ¿Cómo se llama caballero? Ah, ¿yo? Santino Mucho gusto ¿Santino? ¿Santino qué? Santino Un cross ¿Y usted señorita? ¿Mande? ¿Cómo se llama? Ah, yo me llamo Cate ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Ok Ok, vámonos No puedo A ver, entonces caballeros ¿Les puedo leer a sus derechos, caballeros? Este ¿Tienen derecho a lo que es para estar en silencio? ¿Tienen derecho a declararse culpables de Del acto que estamos haciendo Tienen derecho a una llamada Derecho a servicios médicos A comida y agua No Me siento una delincuente ¿Entendieron su derecho, caballero? Sí, entendí Sí Correcto Correcto ¿Quién les dijo ¿Quién los mandó a sembrar este lado? Uy, pero Pero No disculpa, no disculpa Señor, no tengan seguro No se preocupe A ver A ver, caballeros Pues pues hablemos ¿Quién los mandó a trabajar aquí, caballeros? La verdad Yo le escribí a mi tío ¿Quién es tu tío? El calvito El que estaba allá Ok Entonces Me dijo que Íbamos a trabajar en la granja Fui Y pues la verdad Me di cuenta que era hoja Pues yo conozco esta hoja Pero entonces De ahí no sé más Y mi tío pues no me cuenta mucho de eso Simplemente fui allá Ya tendrían que hablar con él Y pues aquí la señorita pues No sé si quieras hablar por tu parte Pues yo conocí a las señores cerca de ahí Y les dije que era nueva en la ciudad Y no sé ni siquiera cómo se llama Simplemente ellos me dijeron Ven, claro que sí Te vamos a ayudar a sembrar tomatitos Te gusta la hacienda Le dije, sí, me encanta Y luego me dieron unas semillas muy bonitas Y dije Vaya, ¿y estos tomates qué son? No, son los tomates especiales traídos de afuera Y yo me puse muy juiciosa A pues a sembrarle, a echarle agüita Y yo Espero Que fueran tomates, no otra cosa Esa puta historia ¿Qué pasó? Entra, entra, un minuto Ya que vi que te querías ir a hacer la moto Bueno, ya yo dije mi parte No sé No puedo abrir la guantera Mucha tú Ok ¿Me ayudo a bajarse? Sí, por favor Es que alguien se la cagó al llevarla, pa Hubiéramos ido solo los dos, ¿no? No, hombre, mi manera de tirarlo al piso Ahí está Yo tengo las hojas que te retiré A la señorita Ni ti ni 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 Sí, yo, ella me reviso Ok, tú, yo, yo leí 30 tiros, brother Para que Que lo escucha el teclado mecánico hasta la esquina Y señor oficial Ese taladro me lo encontré en un fleca ayer Yo dije, ¿y esto para qué sirve? Sí, sí, sí Sí, yo ya lo... Lo caché Ya, profesor, ya saben Perdió balas para la A con las hojitas Pero esas balas no, no cuestan nada Es que nada de esto cuesta nada Todo lo podemos recuperar La cosa es que no tenemos que contar la verdad Pase caballero Para que Vale, muchas gracias Porque si la paso yo, no va a haber Vale Qué cosas, pobre muchacha, ¿eh? No, hombre, pa Ahí sí Yo la verdad no la conocía muy bien Simplemente llegué allá y ya estaba ahí Solo hablé con mi tío Ok Pues Ahora sí que su tío No sé qué es lo que... Dame, pero la neta Sí le va a salir un poquito carito, ¿verdad? Pues no, hombre Es que mi tío siempre ha sido un emprendedor Y con este negocio La verdad Él nunca se ha metido en esto Se me hace muy raro Sí Pues aquí uno no es tonto, ¿no? Entonces No sé, a lo mejor está pasando por un mal momento O algo Quiero dejárselo todo en manos a él, loco No quiero responder nada Simplemente Pues bueno, caballero, mire Lo voy a esposar ¿Me va a quitarle su esposa? Claro, claro Ah, qué alivio, ¿eh? Ya, loco Si estaban apretadas Me hubieras dicho No, hombre, apa Toca su puerta No, no, no Lo que aquí queremos es que Nada más coopera en un buen trato Aún Para que no sea un buen trato También, ¿sabe? Ey Este Déjame revisar por última vez Su mochila Para ver si no se me escapa nada ¿Vale? Ah Ey, me quitan las pastillas antiestrés Qué puta Si me quitaron No Me quitaron todo, hermano Veinte minutos en la cárcel Bueno, por lo menos No es como en GTA Hub Que son tres putas horas, brother Mira, su puta madre Va a estar tres horas ¿Cómo estás, papá? ¿Quieres pelear? Ven, ven, ven Unas zonas de matar a alguien Cuenta de cheques Crear cuenta ¿Quiere crear una cuenta de cheque? Sí Usted creó una cuenta de prisión Con ID 168 Ojito No, capit ¿Cuánto tiempo te dieron? ¿Cuánto tiempo? Veinte minutos ¿Y a ti? A mí también ¿También? Ay, Kati, ¿cómo estás? Pues que enojado Piro ¿Por qué me mintieron? Me dijeron que sé ¿Qué tomates? Kati, tranquila No eran tomates La verdad es que es una situación Un poquito más compleja Ya no voy a hablar como imbécil ¿Verdad? Estoy, ¿verdad? Bueno, explicas Hay cosas que Necesitan explicación Hay cosas que no tienes que saber Pero obviamente te voy a explicar Pues Porque pues ya Te metiste en todo este lío En primer lugar ¿Qué hacías En los cultivos? Ya, tú acaso Eres policía Ahora, ¿por qué me preguntas eso? Porque tú sabes Que es un lugar peligroso Algo no te lo decía Pero tú estabas conmigo Obviamente sabías Lo que estábamos haciendo Ok, sí Tú lo sabías ¿No? Entonces Yo obviamente Yo no Acto de una manera diferente Porque no te conocía bien Y tampoco al otro compa ¿Entiendes? Entonces Pero tú trabajas con ellos O algo así A ver, es que Ay, no sé si necesitas Saber de mi vida Y yo te da De la tuya No importa mucho Lo que importa O me quieres conocer Quieres que nos conozcamos mejor Pues ya sabes mi nombre Eso es suficiente Exacto ¿Ves? Perfecto Pero yo no sé el tuyo El mío Ajá No pones nada A ver, salga a mentir ¿Ves? No Mira, me llamo Santino Está bien No, sí, sí Créame, me llamo Santino ¿Te quitaron el DNI? Eh, no A ti sí No te lo pueden quitar No No, no Ok Sí, pues Mi nombre es Santino Bonita voz, por cierto Decir Diego Sí, sí Gracias, gracias Pero igual Por su culpa es Diego Son experiencias de la vida Pero tú me haces Dicho que a ti Mira, esto no es un tomate No era un tomate Y yo me piro a correr Tú te piras a correr Mira, te hubieran metido ahí 70 tiros en el pecho Vamos a trabajar de electricistas Ya que estamos aquí ¿En dónde? A ver, ven Sígueme por acá Mira, créate una cuenta por acá Hermano Hay que planear algo bien Para que no nos atrapen No, nos mienten O sea, que por lo menos Nos hubieran dicho Algo así como Bueno, está bien Pero No mentiras No ¿Por qué te retractas? No No, porque no se le hago Meto a mi novia Me está aquí Mira, tu novio Es el peor de todos ¿Por qué así no lo conoces? No, no necesito conocerlo Ay, hijo de puta ¿Qué pasa con una burrea? Pega en cuenta Puñala Ey, déjala en paz Perro Bueno Te veo Afuera ¿Cuánto te queda? 14 ¿Y tú? Eh, chao ¿En serio chao? ¿Por qué me se me reinicia? No En la puta ruina, brother Oye ¿Me conoces? ¿Nos conocemos? ¿No me conoces verdad, amor? Ay, usted está aquí por esa grilla, ¿no? Digo, por la señorita, pues Háblame lo Mano, era que le bajo el pantalón Y le meto ahí todo lo que Se llama morcilla Me llevo la moto, pa No, de que Como que te haya la moto, pa Muy bonita moto Ah, vale No me le voy a llevar ni nada Estoy esperando ¿Por qué se salió de la cárcel, rey? Yo no, aquí Despedición en el bosque, pa Ah, despedición Ey Estoy esperando aquí a alguien Sí, yo también estoy esperando a mi novia, acá A tu novia Mano, de casualidad No era una blanquita Que estaba por allá Con otros dos negros prisioneros Ay, apa No, es que ahí La verdad no sé La mandaron a la cárcel Me sorprende mucho Porque la mandaron a casa Porque, pero bueno Sí, no Yo por ahí la escuché ¿Cómo se llama? Los gritos No, yo no la conozco Escuché los gritos desde acá ¿Cómo que se escuchan la grita de qué? Por ahí me asume, eh Es fácil escalarse eso Mano, es que yo salgo Mucha expedición Bueno O sea, gritos de qué o qué No sé, no es muy raro, eh Como aplausos Yo creo que aquí rezan mucho Bueno, mano Muy bien Ese es el novio Pues que la lleve el novio Bueno, real Yo me voy ¿Ah? Y la lleve el noviecito, papá Bueno, no le vayan a decir a nadie Que yo estoy en la cárcel, hombre Donde veamos a esa piroa por acá Le damos un solo tiestazo en la cara Ahorita donde vaya Y le cuente todo al novio Vamos allá, papá Pegamos tres puñaladas y pal caño Bueno, gente Esperemos que esta semana, la verdad Empecemos bien Nos mueva en el restaurante Mantener el restaurante bien Para tener plata Por si en lo ilegal nos va mal Nos vemos mañana Nos vemos mañana, gente Que me cuidan, papá